¿Por qué es la vida de uno y la vida de nosotros? ¿Por qué es la vida de uno y la vida de nosotros? ¿Por qué es la vida de uno y la vida de nosotros? ¿Por qué es la vida de uno y la vida de nosotros? ¿Por qué es la vida de uno y la vida de nosotros? ¿Por qué es la vida de uno y la vida de nosotros? Pero después te va a ayudar ese carácter, ese espíritu, ese temperamento que te lleva, eso no se compra en ningún lado, con eso se nace. Se va creciendo y lo vas acentuando. O sea, uno saca los trabajos de cada jugador de partido. Nosotros sacamos los trabajos, nosotros, digo, en este caso yo saco los trabajos de cada jugador de partido. Donde sabemos qué es lo que tenemos que hacer, dónde trabajar, en la reacción, en la velocidad, en ese achique, y ahí vas sacando tu carácter, ¿no? Y los arqueros, no llega el que quiere, sino llega el que puede. El arco de boca mide igual que los demás, ¿no? Porque eso de que dicen que el arco de boca se agranda, no, no, no se agranda. Mide igual. Mide exactamente igual que los demás. Pero es difícil, no es fácil, es un arco complicado. Yo digo que la gente, yo he visto arqueros debutar y la gente apoyándolo como nunca, ¿no? Porque no esta vez la gente, sino simplemente la gente de boca, ¿no? Tiene un apoyo muy especial sobre el cobre de partido. Que al arco de boca se le entra a defender como se tiene que defender. No, por decir, voy a jugar en boca y juego porque juego. No, no, no es así. Tiene que ser distinto. En eso tiene que ser distinto. La gira yo la vivo muy bien, ¿no? Muy bien por un par de razones. Primero porque llego a un país donde tengo uno de mis hijos, hace 14 años que está en Alemania, y encontrarlo, no después de 14, sino después de dos años, volverlo a ver, estar conmigo, fue un placer. Y otra porque uno sigue con los arqueros, sigue trabajando, y cambiamos escenarios, y es otra experiencia nueva para mí, ¿eh? Porque yo sigo teniendo, sigo creando la experiencia, sigo alimentando mi experiencia. A mí me ayuda muchísimo para seguir enseñando, para seguir aprendiendo yo mismo, para seguir acompañando a todo esto que son los arqueros de boca, y ver que en esta gira, por ejemplo, uno de ellos, ¿no? Era el pato que venía atajando y que a lo mejor con algunas pequeñas dudas, ya comenzó a... empezó a ser lo que él era, lo que fue siempre. Lo que pasa es que también hay que entender, ¿no? Que a veces estuvo mucho tiempo afuera, y las costumbres cambian, la historia cambian, y volver a boca es una emoción muy grande para él, porque me lo demostró, me lo dijo, y lo vimos todos.